Lo valiente es herencia de su padre, de su madre ha heredado la humildad El apoyo lo recibió del cártel, Zacatecas es su tierra natal Muy tranquilos se la pasaba en Jalpan, hasta que un día lo hicieron enojar Y ordenaron matar a una familia, y Panchito no quiso obedecerlos Sus principios no se lo permitían, no había forma de cómo convencerlo Matar niños, mujeres e inocentes, y por nada Panchito iba a hacerlo